Vamos por aquí, voy a comprobar que se esté viendo Vamos por aquí Si, que golpeo de mierda, mala suerte Que se esté viendo No, voy a hacer así, vamos a ponerlo en pelín Si, que golpeo de mierda Vale, vamos allá Hoy el plan Lo tengo muy claro Vamos a ver, FD FD Hoy el plan está muy claro Unity Hub Hoy hay que hacer un poco de gameplay O sea, hoy vamos a hacer ya un poco de juego Y se ha editado el movimiento Del personaje Y sobre todo hacer la preview de lo que va a pasar En los próximos 5 segundos Que reventada de pelo, eh Bueno, con lo que No es de lado Más suerte Está 100% clarísimo Y para eso necesitamos alguien manager este Vale, Splasma Visualization me la pela Esto me la pela Esto no me la pela Vale, hay que juntar todo esto en En el otro lado Vale, y esto debería funcionar así, ¿no? A ver Vamos a ver Esto debería funcionar directamente si Le paso esto y comento esto, ¿no? No, GameState GameState va a ser 1 Vamos a ver Si esto es verdad Vale, pero ¿Por qué no va? Preview Texture No entiendo por qué no va No entiendo por qué no va Ah, bueno, claro Porque estoy en gameplay Claro Sí, pero si estoy en gameplay Debería desactivarlo Debería desactivarlo Ya Si esto es preview Stay preview To Do 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 Vale 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 Lo que podría hacer Con esto es desactivar El linkado Vale 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 En la calle hay mierdas super molestas No sé qué coño están haciendo Porque el suelo que tiene Que tiene El suelo GameMath2Mesh GameMath2Mesh ¿Cuál tiene? ComplexHeight Mmm Bueno, lo ideal sería que estos también tuvieran acceso al estado, ¿no?, al GameState, o pasarlo todo allí. Pasar toda esta lógica al otro lado. Bueno, es una game jam, así que voy a hacerlo, ahora voy a borrar. PublicStaticGameState. Ok. Ok. No sé qué coño están haciendo. En la calle. Ah, bueno, no he retweetado desde mi Twitter, ahora que me acuerdo. No sé. A ver. Se va. Y sale algo así. Qué cosa más rara. ¿Por qué no puedo hacer esto estático? Solo que no entiendo. Estático. No. Porque aquí sí que puedo hacerlo. ¿Puedo hacer un enum estático? No. No. Pues ahora vas a hacer un puto in, ¿no? Y ya está. No. 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 a ver a ver genetic public static no tengo acceso a ¿Cómo que no puede? Hombre, que no puede, vale, vale, bueno, no hay Perlin, Nisland, el peor código de historia, la verdad, y es Platmap, vale, vamos a verlo, vale, vale, se la pela, eh, supongo que en play, de hecho, vale, 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 a ver si está esto perdado, vale, 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 esto es una mentira impresionante pues no sé por qué no va no sé por qué no Vale, entonces me da igual Vale, voy a centrarme en hacer la mierda esta ¿Vale? No sé si pongo el GameState Está en preview, en preview que salía Todo No sé si pongo el GameState Vale Pues no entiendo por qué no deja de funcionar Bueno, sí, sí que ha dejado de funcionar No sé Se necesita hates y colores, ¿no? ¿Qué pasa si aquí no genera esto? Quiero como un mojón Vale No sé si pongo el GameState Vale, vamos a estar en el mismo sitio Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué te pintas el hornoide? Sí, te he deshabilitado Por cierto, esto ya no vale para nada Vale, si te he deshabilitado ¿Por qué no dejas de funcionar? Vamos a verlo Lo que quiero hacer es que se deje de ver detrás Ahora mismo O sea, delante sí que se debería ver Pero detrás no No sé por qué se ve detrás Porque este tiene mapeado que textura Este tiene mapeado la preview texture Claro Y el otro no tiene la preview texture Tiene la de gameplay Que son Son dos distintas No entiendo por qué coño Se mapean a la vez Tiene preview Se pone preview texture Entra aquí Solo hace esta, en teoría Ah, por esto Ya Ya, ya, ya Que falta esto Ya está claro Ya está claro Vale Ya está claro Y ahora sí me voy aquí Si me voy al juego de alguna manera ¿Dónde está el game manager? Y le pongo En vez de gameplay Eh, no Hostia, estaba en gameplay Previo está bien Y gameplay He matado gameplay De alguna manera Ah no, que soy gilipollas Vale My bad, my bad Creo que tengo la pantalla secundaria Abierto el este Y se me ha olvidado My bad Ahora sí Vale Vale, vale Lo tengo separado Lo único que tendría que hacer Es que en En play Deshabilitar esta Que es en Esta Vale 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 Lo que voy a hacer Fíjate Es guardarme Voy a guardarlo Guardarme El GameObject De La Preview GameObject Y que cuando Cambiamos de nivel If Input.GetKidDown KeyCodeSpace Si esto Que cambia el GameState GameState Si Claro Puedo ir rotando Puedo ir circulando Los Los States Switch Puedo hacer algo Rollo GameState Más o más Esto funcionaría Nada igual GameState Preview No se que lo estoy haciendo State Es igual GameState Preview El C Guardado Vale Si esta en Gameplay Se pone en Preview Si no Se pone en Gameplay Y Y Preview GameObject .setActive False Y aquí SetActive True Vale A ver si esto es verdad Le tengo que poner GameManager No se me acuerdo con que empieza Vale Gameplay Gameplay Preview Gameplay Preview Gameplay Puta madre Vale Ahora Vamos a ver Esto de puta madre Esto se va afuera Esto se va aquí No Bueno no hay No puedo hacer así Y poner el timer Aquí Aquí Necesito un objeto Para esto Cago en la puta A ver A ver Vale 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 Entonces hago Private Bueno no hay Generator Bueno Bien Va a ser igual a esto De component Bueno no hay Generator Y ahora si que voy a dejar Hacer esto Estoy warreando Unity de una manera Impresionante Pero quedan 3 días Quiero acabar el juego Está muy claro Está muy claro No lo que es cada uno Son distintos Vale Vale A mí te haría esto Debería ir Vale Vale Y en los FPS Bueno Jugable Playable Vale Siguiente cosa Reiniciar el timer Cuando cambiamos de este Iniciar el timer Vale ¿Qué más? Iniciar el timer A lo mejor Quiero un Un Public Load Yo que sé Time Time T Remodif Fire Preview O algo así ¿No? Queremos Mobile Va Ser Time Según Metal Podes Modifier Load Load y esta es el modifier este es este y este es este para que cambiar es esto para que adapte niveles porque el perlain vale perlain guay, ahora bien el offset es lo que voy a tener que que mandarle porque realmente de aquí eso depende esto con lo cual aquí solo tendré que mandarle los niveles o sea este es algo rollo upload level 1 le mando yo te vamos a hacerlo distinto vamos a hacer un level configuration así que sea solo float float level 1 turn 1 vale vale esto que va a ser public no vamos a hacer así level private level configuration starting level 2 level 2 ¿no? aquí el Vale, estamos bien Ahora bien ¿Por qué quería hacer yo esto así? Porque quería que le pasáramos Y en vez de pasarle T aquí Puedo hacer un stroke level aquí Algo así Un stroke level A ver Duration Public level Level 1 Vale Y esto se puede ver en el Spectre no Entonces no me vale Level 1 Y aquí quiero pasarle Offset x y offset y Realmente Es lo que quiero pasarle Un struct Level offset Epload Offset x Y offset y Esto como coño lo hago No entiendo No entiendo No entiendo How to return A extract New level offset O sea 1 1 Y así Y así New level offset Pero no entiendo ¿Por qué no puedo asignarle Mierda? 1 1 1 1 A ver Que coño Es de chajate No, mentira Cochina Eso no puedo hacerlo Tengo que hacerla Vale Tengo que hacerla Afuera Pues no Pues no Se va a hacer el público Aquí Qué bueno Cago en Dios Y puedo hacer así No, pero ahora seguro que puedo hacer así Vale Puedo hacer así Puedo hacer así Public level offset Level 1 No Vale 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 Vale, pues en vez de eso vamos a ver, debería poder hacer así 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 ¿Cuál es el nivel de duración? 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 Vamos a ver. Vale. ¿Y qué le pasó? Aquí le pasó un level offset, ¿no? Un level offset level, aquí le pasó un level, y aquí le pasó un level. Aquí tenemos que offsetx es punto offsetx y que offsety es igual a punto offsety. Y ahora la vida es bonita, ¿no?, se supone. Y ahora es public. Level 1 duración. Level 1 duración. Level 1 duración. Así, ¿no? A ver si todo esto es verdad Con lo cual aquí ya no necesito ¿Quién no necesita el level duratio, no? El level duratio, perdón Claro que no Tuyo me hace igual Tuyo me hace igual Yo supongo que 10 1 Boba Vale, 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 vale Lo del 2 Lo del 2 duratio Vamos a ver Bueno, vale Lo del 2 Lo del 2 Lo del 2 Lo del 2 Vale, vale, vale Lo del 2 Vale, tengo que hacer Mientras una cosa ¿Cómo hago esto? ¿Puedo hacer un aporte de un real? Aquí en mitad de la nada Venga, vamos allá Generame esta A ver, un real No, ¿cómo que se llama? ¿Qué me ha caído? ¿Qué me ha caído? Me da una pereza parar el directo Porque si no luego cuando se resube es una putada Entonces vamos a ver Gracias por ver el video 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 Um... Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Vale? Lo he encontrado Vale... Y esto está en... Esto está en... Este... Vale... Vale... Este... Este... Madre mía... Y... 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 Como es una... Vale, mientras tanto... Esto es impresionante porque estoy streameando a la vez que... Que hago esto... Mientras tanto... Seguimos aquí... ¿Qué quería hacer yo ahora? Vale, quería separar el gameplay, ¿no? Quería separar el gameplay porque... Se quiere que vaya automáticamente... Y cuando va automáticamente... Puedo simplificar esto porque en vez de ser level... Puedo hacerlo así... Level... Y podéis poner aquí... Int level... Y hace un switch... Level... Que es uno... Break... Que es uno... Default... Que es uno... Default... Return... 0... 0... 0... 0... Y ahora... Que le pasa aquí... Level... Y será... Level 1... Y ahora puedo hacer... Un... Public... Int... Current... Level... Que se iguala... 1... Y esto que está dentro de una función... Y esto va, ¿no? Y esto va, ¿no? Si esto va... Si esto va... Vale... Entonces tengo que hacer... A ver... Public... Int... Public... Int... Es un... WIND... Declame... Levels... Levels... Tengo que hacer... 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 y esto ya es gameplay variables se ha molido el disco haciendo esto probablemente se ha molido el disco se ha molido el disco no es winded, no es wound, pero bueno, me la pela es wound y me la pela no me da cuenta y tenía un rail abierto no, es que que unity bueno, del chile de hecho, mira, ahí están los tres unreals de hecho fuera discord por 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 que por Voy a poner un contador De 3, 2, 1 y ya está Vamos a ver Vamos a poner esto Esto va a ser Vale Vamos a poner un texto Esto se va a wind up No, no, no No, no Porque ha roto esto El proyecto No entiendo nada No he hecho nada Ah, bueno, sí 3 segundos 1, 2, 3 Voy a poner un texto No, no, no. No, no No ander No01 No, no, no. Y no, no, no. Y no, no, no. Y no, no. y esto me guardo y es el current el display time y el display time va a ir al y ahí está de mierda pero y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la vuelta. use la botada No puedo dejar de compartir la pantalla Así ¿no? yo es así sí Se ve la vuelta ahí La putada No puedo dejar de compartir La pantalla Así, ¿no? Digo que sí Digo que bueno Se va para el first level All level Sí, sí, solo me queda el El first level Perdón First level First level First level ¿Cuál será? Sí, 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 sí De verdad voy a tener que abrir Visual, pues nada Es impresionante Estar escribiendo esto Pero bueno Ahí está Pues nada No No Perdón No 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 defined Test 0-1-P Vale Vale, pues seguimos De momento Se hizo la luz Vale, porque no os enseña El TextMeshPro Oye, que hice No, no, no No le gusta A ver, otra vez Otra vez igual No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Y podemos volver a hacer la luz Por aquí Esto me da igual Esto me da igual Esto me da igual Esto me da igual ¿Por qué? ¿Por qué no me pilla el? How to change text Esto me da igual Eso dice la más lengua Eso dice la más lengua No, 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 no Porque hasta que das con el método Que toca Vale, este tampoco Al final este señor que tiene Absolutamente nada No, 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 no mahalo ¿Por qué? Ok. Quiero un 3. Quiero un 3 negro. Quiero un 3 negro rotado. Test mesprotect. Y este es este. Ahora sí. Vale. Set active. False. De hecho. Vale. 3, 2, 1, 0. Más 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lo que me estoy desprevido. De hecho. Me estoy desprevido. Vale. Y ahora if. Todo esto va aquí, ¿no? Y esto. Y esto ya me lo puedo cargar, en teoría. En este caso. Lo que me estoy desprevido. Y esto, ¿no? Lo que me estoy desprevido. Y ya está. Y ya está. Vale, que dura 100. Y ahora sí, el game state. Per view. Que level 1. Ok. Level 1. Level 1. Level 1. Level 1. Level 1. Level 1. no se que mstate va a ser lo he hecho al revés este me va a dar igual si mstate es preview si es mayor o igual si mstate es preview mstate es preview a ver 1 2 1 se acaba y ahora empieza esto va a ser switch to gameplay switch to preview switch to preview switch to preview switch to preview switch to gameplay now entonces aquí es switch to gameplay y aquí empieza el switch to preview no se a ver esto es verdad que mentira cochina ¿no? ah si vale y ahora se lo quiero que entre gameplay y 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 esto va a ser lo que va a pasar vale 3 2 1 te lo juegas pum 1 2 3 epa te lo juegas te lo juegas porque pero porque y 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 te pasas en 3 segundos te lo juegas y 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 porque no puedo entrar en preview de hecho porque no puedo no entrar directamente no sé si que está y lo está haciendo eh pero no lo está enseñando por algún motivo que desconozco pero porque si así que se está activando está poniendo todo esto no entiendo nada no condición y y y va a ser más no entiendo Bien. No entiendo. Si lo muevo un milímetro, se empieza a ver. Ah, no. Vale, que está... Puede ser que esté en el... Vale. Literalmente, el problema era que no se veía. Vale. Vale, el front va a ser un tamaño de 8, 80. Y vamos a ponerle un outline. Un outline blanquito. Para que se queje. El current level va... Va subiendo. Y ahora, pues, aquí sería... Debo... Log... One... Level... No es el level. Hoy no hay kikos. ¿Cómo kikos? Eran cacahuetes. O sea, viniste un día... Uno, ¿eh? Un puto día que había... Que comí cacahuetes durante 5 minutos... Y te has vuelto loco. Y te has vuelto puto loco. Vale, hemos ganado el nivel 2. ¿Sabes por qué? Ah, lo he puesto después de subir el nivel, ¿no? Claro. Ay, vale. Vale, pues de puta madre. No kikos. Es un cacahuetes. Cacahuetes. No sé cómo se dice cacahuetes en catalán. No sé si tiene nombre. Un kikos sí que es algo que suena rollo muy... Yo pensaba que era de Valencia los kikos. No sabía que eran a nivel español. A ver, jugaría. Ahora has ganado. Y ha ganado nivel 2. Vale, vamos. Vale. Pues mañana tendré que hacer un montón de gameplay. Pero bueno. Pero estoy... Estoy cerca de... De tener algo jugable. Mañana quiero buscar la textura. A lo mejor mañana... Hoy por la noche... Hago un poco de trampa... Y en vez de hacerlo en directo... Busco... Lo que son las texturas que quiero tener... Eh... Por mi cuenta. Que las sacaré de Kenny Game Massage. Y ya está. Pero bueno. Hay juego. Bueno, aún no hay juego. Pero... Estoy a punto de tener el juego. Se entrega el jueves. O sea, tengo literalmente... Pues dos días. Mañana por la mañana. Y paso por la mañana. Ah, yo creo que lo saco. Pues nada. ¿Cuál es el juego? El juego es que... Eh... Tienes aquí... Eh... Digamos... Te enseña una... Lo que va a pasar en los próximos X segundos, ¿no? Entonces... Sale esta textura. Y esta textura de aquí está de... Eh... Digamos... Lo blanco va a ser... Sitio seguro. Y lo negro va a ser, por ejemplo, lava. Entonces te enseña el camino que va a haber... En los próximos... Segundos. Te lo enseña. Y vas a tener que memorizarlo. O sea, bien hecho. Y luego... Aquí... Es donde vas a estar tú en... Y entonces... Eh... Tú serás... No está el player. Tú serás este señor aquí. Y vas a tener que moverte en esta textura. Que es además un mapa de alturas. O sea, esto irá con... De hecho, a ver si... Si ves... ¿Ves lo blanco de aquí? Tienes que seguirlo. Bien hecho. Pues es que ahora... Eh... Se acaba el nivel muy rápido porque... Eh... A los tres segundos lo he hecho que pare. Pero bueno... Imagínate... Esto... Va haciendo así... Así... Así y así... Va a ir más o menos lento. Y entonces tú te tienes que montar encima... Con lo que has memorizado antes de... Del patrón que ha hecho. Y nada. Y si tocas, por ejemplo... La textura está de mierda azulita. Si la tocas, has perdido. Entonces tienes que estar todo el rato en esta. Voy a cambiar las texturas. Voy a hacer que las alturas sean de muy... Muy vastas la diferencia. Para que se note. Una será pues eso. Lava. Imagino esta. Y esta la voy a poner pues lo que sé. Piedra o alguna paridad. Y nada. Y ya está. Y tienes ahí en grande también lo que está pasando. Pero un poco más... Por enseñar lo que ya está. O sea, por enseñar la parte de... Que hay por dentro y eso. Sí, no sé. O sea, era un juego que al principio quería usar algo de... Cambiar texturas en tiempo real. Y sacar un mapa de alturas y mierdas. Y se ha convertido en esto. Que al final lo he hecho en... A ver. ¿Qué cuánto tiempo he tenido? Si esto es el día 6. Eso significa que son 12 horas. Pero hoy en día que solo he hecho una hora. O sea, que han sido 11 horas. Sí. Pues unas 11 horas llevo con esto. Porque lo he hecho todo en directo. Literalmente todo. O sea, que... Sí. Nada, cuando lo acabe... Yo creo que ahí puede quedar algo guay. A lo mejor me falta un poco de bonito y tal. Pero yo creo que está chulo. Ginjam. Sí, es lo que tiene. Es una Ginjam, ¿no? O sea... Y eso quedaba en 14 días, pero... Y es el código más guarro que he hecho. Mentira. El de Novo 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 era más guarro. Pero esto es guarro de cojones. Pero bueno, me la pela. Me la pela. Eh, pues voy a parar ya que quiero irme a correr. Del puto chill.